Londres bien vale una misa, las conversiones reales más sorprendentes por amor Hasta hace bien poco, los miembros de la familia real inglesa solo podían casarse con un católico si renunciaban a sus derechos sucesorios. . Esta discriminación fue establecida por Enrique Villi cuando el Vaticano le negó la posibilidad de divorciarse de Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, para contraer matrimonio con Ana Bolena, venerada años más tarde por los protestantes ingleses. . . Hace tan solo cinco años seguía vigente la ley instaurada en 1701, sin embargo en 2013 este requisito se retiró, permitiendo no solo ya que los divorciados contraigan segundas nupcias por el rito religioso, sino también con católicos. . 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 De esta forma, la ex nadadora sudafricana abandonó su religión original, el protestantismo, para unirse a la de su futuro esposo. . .